Desde que estalló la crisis, se alzan las voces demandando un nuevo cambio de modelo productivo, que se aleje del ladrillo y apueste por una economía de mayor valor añadido. Y así debería de ser, pero sin olvidarnos de lo que hacemos bien en España, como es el sector turístico, en el que somos la segunda potencia a nivel mundial y que supone el 12% del PIB de nuestro país y un porcentaje similar a nivel mundial, por lo que aún hay potencial de crecimiento. Esta interesante reflexión se la oí decir en una ocasión al que fuera ministro de Defensa y vicepresidente de Éveris, Eduardo Serra, que aconsejaba invertir en innovación en este sector y apostar por nuevas fórmulas. Y en esta línea, Serra se refería de manera figurada a Canarias como el portaaviones que tiene España frente a las costas de África, continente que previsiblemente protagonizará el desarrollo emergente del siglo XXI y en el que nuestro país podría aportar una amplia oferta de viviendas y de servicios en las islas afortunadas para alojar a los extranjeros que tendrán que trabajar en África pero que no querrán vivir allí.